... Indara es una colección, es una línea de ropa que no es ropa tradicional, es ropa innovadora, presenta beneficios especiales para las personas, desde lo que es el cuidado de la piel, el cuidado de la salud o el manejo de dispositivos, todo lo que sería tecnología aplicada en prendas para beneficios, para confort, desde un trabajo de diseño sustentable, con materiales nobles, con materiales reciclados y con procesos que, digamos, sean medioambientalmente amigables. Empecé un poco en este camino, porque cuando transité el 2006 me di cuenta que estábamos viviendo en un momento muy especial, donde la tecnología estaba teniendo un impacto muy fuerte en nuestra vida cotidiana, desde lo que tenía que ver con compartir archivos, información, llevar nuestra vida en nuestros dispositivos móviles, que la ciencia también estaba proveyendo a través de la nanotecnología toda una rama nueva de posibilidades para la creación y desde la naturaleza, bueno, la necesidad de empezar a mirar a nuestro planeta con un poco más de cuidado, de responsabilidad y hacernos cargo de replantear cómo estamos trabajando desde la industria y desde el consumo. Lo que me pareció es que en este contexto nuevo que me estábamos moviendo, la ropa no nos estaba acompañando. La ropa tenía, digamos, como una impronta más bien estética, más bien, digamos, atada a un discurso de moda y estas épocas nuevas, a mi forma de ver las cosas, necesitaban ropa nueva, ropa diferente, que acompañara a la tecnología digital, que acompañara a vidas más nómades y que acompañara, por supuesto, desde el desarrollo sustentable, esta nueva visión de la economía que empezamos a tener. Cuando lanzamos la colección, el producto fue súper bien recibido. Lo que nos encontramos es que teníamos que comunicar más en detalle cuáles eran las prestaciones de valor que estábamos entregando en cada prenda, todo lo que había atrás, más allá de lo visual, todo lo que podía llegar a aportar un producto, una prenda indarra. Así que ahí empezamos a trabajar mucho más fuertemente con lo que es la comunicación, del valor de la ropa y de los beneficios de la marca. Para mí, en estos tiempos, es fundamental, no solamente tejer redes, porque en la colaboración y en la diversidad es donde aprendemos y es donde podemos complementar un producto de alto valor agregado, sino también está bueno incubarse. Hay distintos organismos, hay distintas instituciones que trabajan con esto, pero en definitiva, para mí, lo que tiene de valor es que tal vez uno como emprendedor, emprendedor, enfocando la pasión en el producto o en el servicio que está dando, tal vez no está teniendo una mirada integral de todas las áreas que implica un negocio o tal vez de la parte más aburrida que tiene que ver con lo técnico, con lo legal, con lo que tiene una forma societaria. Así que a mí me sirvió estar monitoreada por una incubadora y también me sirvió porque muchas veces uno lee tendencias del mercado y cuando alguien te pide que lo fundamentes, entonces ahí vos salís a buscar cómo estás respaldado, de alguna manera, por una evidencia sólida, lo que vos estás leyendo como tendencia. Lo que comenzó con una colección de ropa, hoy se extendió a diferentes líneas de ropa, desarrollamos ropa para chicos, también estamos trabajando desarrollos a medida para la industria y para, digamos, empresas que quieran trabajar en responsabilidad social y empresaria desde materiales nobles. Así que objetivos a futuro tienen que ver con seguir creciendo y con ampliar la colección de productos en cuanto a prestaciones y en cuanto a modelos también. Desde lo que es el desarrollo sustentable, nuestro aporte está dado a partir de los materiales que utilizamos, que son materiales naturales, que son materiales en general que no usan químicos en sus procesos de hilatura, ya sean algodones orgánicos, bambú, fibras de eucaliptus. También trabajamos reciclados como de poliésteres y otros materiales también reciclados. Los desperdicios los reusamos para realizar otros productos o trabajamos en red con otros fabricantes como para poder intercambiarnos retacerías y de esa manera poder aprovechar también lo que son los sobrantes. Y en cuanto tiene que ver con procesos de tintorería y demás, trabajamos con empresas que tratan sus efluentes, que tienen sus instalaciones realizadas y demás. Lo que nos interesa también es esto del trueque como nueva forma de intercambio y el comercio justo como nuevas formas de trabajo. ¡Gracias!